Fundamentalmente, digamos así, dos objetivos. El primero es continuar con esta colaboración entre la Iglesia y el Estado, en este caso el Gobierno Regional, para la formación de los futuros profesores y docentes de nuestra región Arequipa. El IFPA celebró el año 2008 sus bodas de plata. Es decir, estamos yendo ya a los 27 años de su existencia y desde los inicios el IFPA ha funcionado como un instituto de acción conjunta entre el Estado y la Iglesia. Y gracias a este esfuerzo conjunto es que ha logrado posicionarse, sin duda, como un instituto de enorme...